La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reportó una baja de 47.7% de inversión federal para obra pública en la entidad en 2016, señaló el presidente de la CEMIC, Manuel Antonio Quirarte Flores. Pese a que el Estado ha generado obras, el líder constructor indicó que Petróleos Mexicanos es el sector donde hubo una mayor desinversión quien llevaba la pauta en la inversión en el Estado. A números de Cámara, la desinversión federal, por ejemplo, del 2016 fue del menos 47.7%, 47.7% es la baja que hubo en la actividad de infraestructura en el Estado, obviamente el actor principal fue Pemex. A nivel estatal, realmente vimos el presupuesto, el presupuesto no bajó. El gobierno del Estado ha estado generando obras, donde se marca la diferencia es en la inversión federal. Expuso que derivada de esta baja, están diversificando su mercado en todo nicho donde se genere infraestructura, puesto que no están esperanzados, dijo solo a la obra pública, sino están tocando las puertas, ya sea privado, en agroindustria, en el medio rural, cadenas comerciales y en todo lo que es la iniciativa privada que genera infraestructura. En otro orden de ideas y respecto a las licitaciones que ha emitido la SOTOP para la participación en la construcción del nuevo mercado Pino Suárez, Quirarte Flores mencionó que sí hay empresas de la CEMIC participando, pero ninguna ha salido ganadora, pues la empresa que se adjudicó el primer contrato no está afiliada a la Cámara, pero dijo que aún faltan cuatro licitaciones más. Viene el equipamiento, viene la cuestión de las instalaciones y posiblemente otra de estructura, de la estructura principal del mercado. Ya hablamos con el titular de la SOTOP, hay un buen entendimiento, están las puertas abiertas para que empresas de Cámara participen, pero como son licitaciones públicas, se tiene que participar en ellas, o sea, no se pueden adjudicar.